Hemos recopilado las bromas más enfermas del 2009 en el disco del Dr. Zambrano. Feliz lunes, ¿cómo andas, Gaby? Aquí escuchando el panda. Platícame, Gaby, ¿a quién le hablamos, te incluida? A mi prima Ide. ¿Y qué le decimos a tu prima? Lo que pasa es que, bueno, ella tiene dos hijos y, bueno, es muy presumida y se siente muy coqueta y todo. Entonces, ¿desde cuándo tengo ganas de hacerle una broma? Porque a ella, bueno, le encanta que sus novios tengan un buen de dinero. Incluso tiene uno que le dobla la edad, podría ser su abuelito y, pues, ahí anda con él porque le compra todo lo que ella quiere. Ay, Méndiga Vieja Interesada. ¿Qué edad tiene? Tiene como, tiene 24 años. Tiene 24 años, muy bien. Ahora, ¿me estás diciendo que tiene dos hijos? Sí, una niña y un niño, los dos son de diferentes papás. ¿Y los papás dónde andan? ¿Quién sabe? El primero sí supimos quién era, pero el segundo ya nadie se enteró. ¿De verdad así tan zorrota? Pues, un poquito. ¡Guau! Pero tan morrita y ya con dos chavos se parte. O sea, prácticamente sí es muy interesada y se vende por dinero. Pues, no se vende. Según ella lo hace porque le gusta, pero, pues, según ella nada más así le dan dinero por su linda cara. Simón, y se la vamos a creer, ¿no? Pues, piensa que todos le creen. Hasta el momento está convencida de eso. Uy, ¿y con quién vive? ¿Vive sola o con quién vive? No, vive con sus papás por el momento. Le gusta andar, bueno, según de repente renta un departamento, pero, bueno, una caquita, un cuarto, un departamento lleno de agua, pero lo más que ha durado es como tres meses. Y se regresa con sus papás. Pues, los papás son los que cargan todo, ¿no? Pues, la apoyan mucho. Ya, pues, ya que les queda. Pues, de menos, de menos, este, de menos les debería dar lana a ella, a ellos, ¿no? Pues, de repente trabajan. Ah, sí, que saca. Ok, bueno, ¿qué bromeita quieres que legramos a esta chancluda? Bueno, pues, quería que le hablaras y, bueno, ella tiene ahorita, está trabajando vendiendo así, este, pues, vendiendo así tortas y cafés ahí en unas construcciones que están haciendo en Ojo de Agua, en las nuevas que están haciendo ahí. Entonces, pues, quería que le dijeras que eres uno de sus admiradores y que le estás, bueno, primero que te le insinúes así como que sí, que quieres algo con ella y después que le digas que le ofreces un trabajo de, en una revista de bikinis para gorditas. Y, pues, ella... ¿Bikinis para gorditas qué? ¿Está tripón o qué tanza? Pues, está un poquito llenita, la verdad. De nada, se hace saber hablar en una revista de bikinis para triponas. Ok, entonces, ¿ella va a construcciones en dónde dices en Ojo de Agua? Sí, la verdad, no sé muy bien la dirección de dónde va, pero son construcciones que hacen ahí en Ojo de Agua. Ok, te lo voy a decir que yo soy un residente de obra, ¿te parece? Sí, un albañito. No, albañito o residente de obra, o sea, ¿quieren medio chalo o medio chido? No, pues, la mayoría de los que ella conoce son los que están construyendo, entonces, creo que son albañiles. Entonces, acá, Labros, qué tranza sabrosa. Quiero darte toda mi semana. No, y... Lo que pasa es que le vas a decir que es una... Ah, bueno, va. Pero, ¿cómo le voy a decir que soy albañil y cómo lo del... No, que tienes un amigo que está interesado en... Bueno, que tú se la recomendaste a tu primo para que la llevara a una revista de... Bueno, para que la llevara a hacer revistas de bikinis. Ok. ¿Y cómo me llamo? ¿Cómo sea? Sí, cómo sea, la verdad no tengo ninguna idea que no te conoce muy bien, pero que tú sí la has estado viendo, cómo vende ahí sus caféses y sus tamales, así. En sus comités, tortillas. Bueno, ¿qué vende, qué vende, qué vende, dices? Ella vende tortas y cafés. ¿Tortas y caféses? Bueno, café. ¿Torta y café? Ok. ¿Y de qué son sus tortas? No, pues la verdad nunca he sabido muy bien de eso, nada más de que vende torta y café. Ya. Margo, resistente, las bromas están aquí en tu show. El Panda Show está de guau, guau. ¡Hola! ¡Buenos! Y buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ahí se encuentra, Ide? Sí, ¿de parte de quién? ¿Qué tal? Habla, habla Ramiro. ¿Ramiro? Ajá. Soy, soy acá de Ojo de Agua. ¿Quién habla? Habla, Ide, pero no conozco a ningún Ramiro. Ay, se te oye la voz bien diferente por teléfono. Pues si yo te compro tortas y caféses. Ay, no. Sí, neta. No es cierto. Sí, pues hasta me, ¿sabes de quién soy? Soy un amigo de tu canal, Francisco. Ajá, no, es que no, no conozco a ningún Ramiro. En serio. Bueno, casi todo el mundo me dice Pedro porque tengo dos nombres. Ah, no, pero... A mí me gusta. ¿Cómo estás, belleza? Bien. Que hoy no chameaste, ¿verdad? Pues si es festivo. No, hoy no. Bueno, bebiendo tortas no, pero así lo quiero decir, sí. Pues ahora, oye, ¿y por qué estás tan chula, eh? Ajá, ¿y luego? Ah, pues la neta. Ajá, sí. Entonces, mira, hasta, mira, cuando te he mirado, este, pues ni me animo, ni me animo a decir canadita por teléfono, te me pongo re nervioso. Ajá, sí, bueno, ¿y luego? No, pues nada, quería saludarte y, este... Hola. Y bueno, tengo un primo, quería ver, por ponerte como un negocio, porque por ahí, este, el José. ¿Sí, chico, te acuerdas de José? No. Ese amigo de Julio. Sí, conozco a Julio, pero no conozco a ningún José. No, pues es que no conoce a toda la banda. Este, estaban diciendo que ahí, este, te ha ido medio re mal. Tienes dos chavitos, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo tengo un primo que anda, este, ¿cómo, cómo se le dice? Ese es fotógrafo profesional. No. No sé si te interesaba el negocio para contactarte. No, es que la verdad, no, 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 no. No, 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 ¿qué? ¿No qué? No, no sé de qué es el negocio, a ver, explícame más. Ah, pues deja, pero mira, te lo planteo. Mira, lo que pasa es que yo te digo una cosa, mira, por esta. Ajá. Ajá. Que te me das que estás bien princesa, estás bien reinota. Ajá. Bien reinota. Entonces, mi, mi primo tiene, trabaja en un estudio fotográfico donde venden revistas. Ajá. Este, hay varios tipos de revistas. Entonces, van, van a sacar una nueva revista donde van a sacar a mujeres, este, en bikinis. O sea, no, no es, no es de esas de que se encueran, eh, no pa' nada, eh, en bikinis. Ajá. Pero, principalmente, van a ser mujeres llenitas, mujeres llenitas. Entonces, yo pensé en ti y dije, no, hombre, pues esta está bien sabrosa y todo, acá sus guacalotes. Dije, pues, dije, pues es que sí pagan chido. Pagan chido. Yo le pregunté, este, al Manolo, ¿no? Le dije, oye, carnal, y este, ¿cuánto, cuánto crees? No, pues sí se andan aventando unas ocho bolas al mes. Dije, ay, no, neta, sí. Sí, por, por, por tres sesiones a la semana. Y yo dije, ah, pues está chido, pues le voy a hablar y se lo voy a platicar. ¿Cómo ves, reina? Ay, no, me estás cotorreando. Ah, pues yo, ¿por qué te voy a estar cotorreando? ¿A poco crees que voy a perder el tiempo en eso? No sé, es que así como que, así el choro variador que me estás aventando, como el que tú no te la crees. No, neta, mira, por esta, y te hablé ahorita porque a las nubes empieza mi novela. Y dije, pues de una vez, porque si no después de la novela me duermo, porque ya ves que nosotros le camellamos bien temprano. Ay, ni tanto, ni tanto. Pues yo sí le camelleo, yo a las cinco ya estoy pa' ahorita. ¿Cómo ves? Oye, y cambiando de tema, este, ¿tienes huevo ahorita? ¿Tienes huevo? No, no. No me diga. ¿A poco una guapota tan guacalota acá no tiene? No, no tengo. ¿Y si te invito a tomar algo, aceptarías o no? ¿No? Uh, ¿y si te invito al baile de la limón? Ajá, sí. Sí, va a estar la limón, ¿no te gustaría? Ay, sí, pero no puedo. Ah, pues ahí nos echamos un bailecito. ¿Sabes bailar banda o no? Sí, pero es que no, me dejan salir. ¿Qué y de qué te estás riendo? No, lo que pasa es que mi mamá me dice que, este, que yo salir a la calle, pues no sé cómo quiera. ¿Y por qué? Pues ¿qué tiene? Ah, yo le pido permiso a tu jefa. No, porque tengo dos niños y yo no puedo, este, salir. ¿De qué edad tienen tus niños? Cuatro años la niña y doce el niño. Ahora leí, ¿y el papá? Finado. ¿Eh? Finado. ¿Qué es eso? Es que murió, bailó, se fue, babaya, adiós. Ah, ¿lo mataste? No, lo maté yo, pero pues sí, se murió. ¿Y eso qué le pasó? ¿Le cayó un polín o qué? ¿También, también albañil? No, no. Él se dedicó a otro cañón. ¿A qué se dedicó a otro cañón? ¿A otra cosa? ¿A otra cosa, mariposa? ¿Y cómo se le ocurrió morirse y dejarte con los chavitos y a ti? Ah, ya, no soy ni la primera ni la última. Pues por eso te digo, reinata, por eso te digo, mira, la vida no la tenemos comprada. Ay, ajá, sí, sí, no, no. Dame chance de conquistar tu corazoncito. No, pues sí. Igual hasta tus hijos, igual hasta tus hijos que necesitan de otro hermanito. No, 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 mis hijos no necesitan ni otro hermanito, ni nada por el estilo. Están bien así como están. Pero, pues si tú quieres y gustas, pues este... ¿Qué? Pues teniendo tus chavitos, pues... Pues yo podría mantenerte junto con tus chavitos. No, pero es que yo no necesito que me mantenga, por eso trabajo, por eso estoy, este, chameándole duro. Está bien, pero ¿a poco no necesitas gente a la piojito? No, cuando es chamaco es el que hacer el trabajo y todo eso no tengo tiempo para otras cosas. ¿A poco no necesitas gente, este, la patita en la noche? No, me duermo con ellos, imagínate, me echan las dos patitas cada uno. Ah, ¿a poco no necesitas que alguien, pues, te dé tu lechereada? Es un pelado. Espérate, pues si nosotros en la construcción, ¿qué es lo que hacemos? Ay, sí, pero no, 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 no. Es como que ya chole, ¿no? Pues, ¿por qué no me das la oportunidad? Ay, porque no. ¿Entonces es un no rotundo? Sí. Bueno, y como dices otra cosa, mariposa, ¿a qué tranza con lo de mi primo te interesa o no el negocio? Ay, no. Es que tiene... Es que, en serio, así como que no me la creo. ¿Cómo cuánto pesas? Estoy pesando setenta y cuatro setecientos. ¿Setenta y cuatro setecientos? Ajá, setenta y cuatro kilos setecientos. ¿Y cuáles son tus medidotas? Noventa y sesenta revienta. Ah, ya. No empieces acá, bebé. ¿En serio? Estamos hablando, en serio, te he estado hablando bien en serio y tú acá te pones acá. Yo no te estoy cotorreando, yo en serio te estoy hablando. Pues yo tampoco te estoy cotorreando, pero tú te estás poniendo bien evenflo, pa' todo me dices que no y me bateas. Alisa yo. ¿Entonces qué? ¿No te interesa salir de jodida? No, bueno, sí, pero pues no. Ah, pues digo. Sí. Pues ¿por qué no ves a mi primo y pues ves el negocio? ¿Qué, a poco no te interesa, este, acá ser famosa en revistas? Ay, ajá, sí. Es bien chido, mira, te pones tus bikinis y acá, pues modelas tus lonjitas. Y todas las lonjas saliéndose por todos lados, ¿no? Es que es revista de gorditas. Sí. Y me cuentas una de vaqueros, ¿no? Bueno, ya de inditos para creértela, más fácil. Quédate, chiquitibum, bombita. ¿Por qué? Pues te invito a salir, me dices que no, te invito acá que salgas. No, es que en serio, en serio, no puedo salir porque yo tengo dos chapados. Entonces, salgo yo, salen, salen conmigo y pues no los puedo llevar a un baile, ¿verdad? Estás consciente, están muy chiquitos. Pues por eso. Pues sí, pero pues creo que como mujer tienes derecho a divertirte. Ah, sí, pero pues, vamos a decir que tengo una serie de conflictos medios, muchos que no puedo salir. ¿Cómo? No te entiendo, ¿por qué no me hablas menos sofisticado? Ay, o sea, sí, entonces es que como vivo en la casa de los chapados y como que las reglas son lo que ellos digan, ya. Acá tal así. Pásame tu jefa, pásame tu jefa y le pido permiso, neta. Ay, no, ¿cómo crees? Pues es que, pues mira, pues yo entiendo, pero pues ¿por qué no? Este, pues vamos, llevas a los niños, yo no tengo problema, vamos a ir a... Ay, es que mira, en serio, mis niños no, este... Ay, es que yo no salgo con nadie, entonces cuando salgo con los niños nada más salgo con mis hijos y yo ya, ya. Y te digo que te pones bien el Benflo, para todo acá te pones el peso. O sea, sí soy yo, no es que me ponga bien acá el Benflo, como dices tú, pero es la verdad. Bueno, pues entonces, ¿salida? Nada. ¿De la revista? Nada. ¿No? Bueno, pues este, pues no sé si decirte la última. La última y nos vamos, ¿qué pasó? No, pues es que mira, la neta, mira, son dos cosas. O sea, una te quiero ayudar, la neta, mira. Ajá, sí. Por esta. Y dos, pues me cuadras, me cuadras. ¿Por qué? Pues, tú sabes que uno aquí le camellama a Chin. Ajá. Y la verdad que, la verdad que he hecho mis ahorritos. Ay, no, es que en serio, yo no, no me acuerdo de ti, ni, 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 así como que... Bueno, pues es uno de menos, ¿mañana vas a ir a vender las tortas? ¿Sí? Ya lo voy. Bueno, pues ahí te voy, te voy a hacer una pregunta, pero espero, este... Pero prométeme que lo vas a tomar como es. Espérame, es que ya me está regañando. Ya ahí voy, espérame. No, pues a cuenta. Bueno, pues ¿cómo voy? Yo sé. ¿Cómo vas? ¿Qué pasó? Pues ¿cuánto por tus tortas? No, pero pues me refiero a las efectivas. No. Ah, pues tú andas necesitado de camarón, ¿no? Sí, pero no tanto. Mira, tú andas necesitado de camarón y mi camarón está necesitado de tortas. Tú dices... No, no. 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 Pues está mi chance de liberar a Willy. Pues nada más, ¿qué estás cambiando? ¿Qué te parece? Es una milanesa. Pues nada más por un rapidín. No. Oh. Bueno. Es más, este... Ya me voy, porque tengo más que hacer así como que... No, ya me estás cortando. Es que... Claro, es todo, y tú, pues no, por ningún lado, latino. No, pues... Es que en serio, mira, de un buen plano, estoy en esa edad. Bueno, pues una quiniela, de menos por 90. Que no, tampoco, ¿no? Bueno, pues... O sea, tu cuarto está bueno, pero... Bye, bye, ¿no? Luego te veo. Tu cuarto está bueno, pero tengo cosas que hacer. Luego nos vemos. Bye. Bueno, no, no, no me suena antes de que me cuelgues tan lo en verde. Ey. ¿Qué pasó? Pues ya, de menos, dime cómo sigue el panda show, ¿no? Que es una broma. Es una broma de Gaby, no es cierto. Gaby, déjame perder el esterio, espérate. Gaby, ahí está Ahí está, ahí está tu prima Ah, machadita, bonita Está bien y feliz, cucaracha Ella dice, dice una broma Ay, tenías que decir, dicho que sí Ah, siempre digo que sí Dale, machadita ¿Cómo sentiste, verdad? ¿Qué te sentiste en las nubes? Ay, no, ya sabes que no, yo no soy así Si hay un rumor ahí entre los albañiles Que realmente sí te hacen tu mezclita, ¿eh? No, 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 no Pero bien cañón Bueno, pues Gaby, dile a tu prima por qué le hiciste la broma Adelante La verdad no tenía nada que hacer Y desde cuándo te quería hacer una broma Pero no te dejabas, nunca contestabas el teléfono Ay, es que, y que no, luego no lo traigo Ay, pues te tuve que hablar desde tu mamá para poder encontrar Y a ver ¿Ya ves? Ya viste, pero bueno, pues nos vemos, mija Te mando un beso y que sigas vendiendo muchos tortas, ¿eh? Gracias, gracias Vale, va, 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 va Y Gaby, no me juegues, permíteme obsequiarte el Panda Princess Versión guau con las bromas más perras del dos cero cero ocho Dime allá en la Gustavo Madero, ¿cómo se oyen Panda Show? A toda máquina Barra más bromas Entra a PandaShowRadio.com PandaPopRadio.com O a LaFutboleraRadio.com Puto MX Entonces van, van a sacar una nueva revista Donde van a sacar a mujeres, este, en bikinis O sea, no, no es, no es de esas de que se encueran, ¿eh? No pa' nada, ¿eh? En bikinis Pero principalmente van a ser mujeres llenitas Mujeres llenitas Ajá Entonces yo pensé en ti y dije, no, hombre Pues esta está bien sabrosa y todo Acá su guacalote Dije, pues dije, pues es que sí pagan chido Pagan chido Yo le pregunté, este, al Manolo, ¿no? Le dije, oye, carnal, y este, ¿cuánto, cuánto crees? No, pues sí se andan aventando unas ocho bolas al mes Dije, ay no, neta, sí Sí, por, por, por tres sesiones a la semana Y yo dije, va, pues está chido Pues le voy a hablar y se lo voy a platicar ¿Cómo ves, reina? Ay, no, me estás cotorreando Ah, pues yo por qué te voy a estar cotorreando ¿A poco crees que voy a perder el tiempo en eso? Mmm, no sé, es que así como que Así el choro variador que me estás aventando Como el que tú no te la crees No, neta, mira Por esta, y te hablé ahorita porque a las nubes empieza mi novela Y dije, pues de una vez Porque si no después de la novela me duermo Porque ya ves que nosotros le camellamos bien temprano Ay, ni tanto, ni tanto Pues yo sí le camelleo Yo a las cinco ya estoy para arriba Oye, y cambiando de tema Ajá ¿Tienes huevo, no, neta? ¿Tienes huevo? No 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 me diga ¿A poco una guapota tan guacalota acá no tiene? No, pues no tengo ¿Y si te invito a tomar algo, aceptarías o no? No ¿Y si te invito al baile de la limón? Ajá, sí Sí, va a estar la limón ¿No te gustaría? Ay, sí, pero no puedo Ah, pues ahí nos echamos un bailecito ¿Sabes bailar banda o no? Sí, pero es que no, me dejan salir ¿Qué? ¿De qué te estás riendo? Nada, lo que más que mi mamá me dice que este Que yo salir a la calle, pues no sé cómo quiera ¿Y por qué? Pues que tiene Yo le pido permiso a tu jefa No, porque tengo dos niños y yo no puedo, este, salir ¿De qué edad tienen tus niños? Cuatro años la niña y doce el niño Órale, ¿y el papá? Finado ¿Eh? Finado ¿Qué es eso? Es que murió, bailó, se fue, babaya, adiós Ah, ¿lo mataste? No, lo maté yo, pero sí se murió ¿Y eso qué le pasó? ¿Le cayó un polín o qué? ¿También, también al bañil? No, no Él se dedicó a otra cosa ¿A qué te dedicó? ¿A otra cosa? Otra cosa, mariposa ¿Y cómo se le ocurrió morirse y dejarte con los chavitos y a ti? Ah, tú ya, no sé, ni la primera ni la última Pues por eso te digo, reinata, por eso te digo, mira, la vida no la tenemos comprada Ay, ajá, sí, y luego Dame chance de conquistar tu corazoncito No, feliz Igual hasta tus hijos Igual hasta tus hijos que necesitan de otro hermanito No, 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 no Platícame, Gaby, ¿a quién le hablamos, tu incluida? Ah, mi prima Ide ¿Y qué le decimos a tu prima? Lo que pasa es que, bueno, ella le gusta, tiene dos hijos Este, y bueno, es muy presumida y se siente muy coqueta y todo Entonces, ¿desde cuándo tengo ganas de hacerle una broma? Porque a ella, este, le encanta, este, le, bueno, le encanta que sus novios tengan un buen de dinero Incluso tiene uno que, si le dobla la edad, podría ser su abuelito Y, pues, ahí anda con él porque le compra todo lo que ella quiere Ay, méndiga, vieja, interesada, ¿qué edad tiene? Ah, tiene como, tiene 24 años Tiene 24 años, muy bien, ahora, ¿me estás diciendo que tiene dos hijos? Sí, una niña y un niño, los dos son de diferentes papás ¿Y los papás dónde andan? ¿Quién sabe? El primero sí supimos quién era, pero el segundo ya nadie se enteró ¿De verdad así tan zorrota? Pues, un poquito ¡Guau! Pero tan morrita y ya con dos chavos se parte O sea, prácticamente sí es muy interesada y se vende por dinero Pues, no se vende, según ella lo hace porque le gusta Pero, pues, según ella nada más así le dan dinero por su linda cara Simón, y se la vamos a creer, ¿no? Pues, piensa que todos le creen Hasta el momento está convencida de eso Uy, ¿y con quién vive? ¿Vive sola o con quién vive? No, vive con sus papás por el momento Le gusta andar, bueno, según de repente renta un departamento Pero, bueno, una caquita, un cuarto, un departamento lleno de agua Pero lo más que ha durado es como tres meses Y se regresa con sus papás Pues los papás son los que cargan todo, ¿no? Pues, la apoyan mucho Ya, pues ya que les queda Pues de menos, de menos, este, de menos les debería dar lana a ella, a ellos, ¿no? Pues de repente trabajan Así que saca Ok, bueno, ¿qué bromita quieres que legramos a esta chancluda? Bueno, pues quería que le hablaras Y, bueno, ella tiene ahorita, está trabajando vendiendo así, este Pues vendiendo así tortas y cafés Ahí en unas construcciones que están haciendo en Ojo de Agua En las nuevas que están haciendo ahí Entonces, pues quería que le dijeras que eres uno de sus admiradores Y que le estás, bueno, primero que te le insinúes así como que sí Que quieres algo con ella Y después que le digas que le ofreces un trabajo de... En una revista de bikinis para gorditas Y, pues, ella... ¿Bikinis para gorditas qué? ¿Está tripona o qué tanza? Pues está un poquito llenita, la verdad A mí nada Sí, así se va a hablar En una revista de bikinis para triponas Ok Entonces, ¿ella va a construcciones en donde vices en Ojo de Agua? Sí, la verdad no sé muy bien la dirección en donde va Pero son construcciones que hacen en Ojo de Agua Ok, entonces le voy a decir que yo soy un residente de obra ¿Te parece? Sí, un albañil No, albañil o residente de obra O sea, ¿quieren medio chavo o medio chido? No, pues la mayoría de los que ella conoce son los que están construyendo Entonces, creo que son albañiles Entonces, acá, Labros, qué tranzas sabrosas Quiero darte toda mi semana No, y... Lo que pasa... Le vas a decir que es una... Ah, bueno, va Pero, ¿cómo le voy a decir que soy albañil Y como lo del... No, que tienes un amigo que está interesado en... Bueno, que tú se la recomendaste Ah, yo sé, así... Entonces, es que... Como vivo en la casa del isopas Y como que las reglas son lo que ellos digan Y ya... Acá tal así... Bueno... Pásame tu jefa, pásame tu jefa y le pido permiso Neta... Ay, no, ¿cómo crees? No... No... Pues mira, pues yo entiendo Pero, pues, ¿por qué no? Este... Pues vamos, lo que llevas a los niños Yo no tengo problema Vamos a... Ay... Es que mira, en serio Mis niños no... Este... Ay... Es que yo no salgo con alguien Entonces, cuando salgo con los niños Nada más salgo con mis hijos Y yo ya, ya... Ale, te digo que te pones bien Ven, Flo, para todo acá Te pones perfecto O sea, sí soy yo No es que me ponga bien acá Ven, Flo, como dices tú Pero... Es la verdad Bueno... Entonces, salida, nada ¿Y la revista? Nada ¿No? Bueno, pues, este... Pues no sé si decirte la última La última y nos vamos ¿Qué pasó? No, pues es que mira, la neta Mira, son dos cosas O sea, una te quiero ayudarte Ayudar, la neta, mira Ajá, sí Por esta Y dos... Pues me cuadras Me cuadras ¿Por qué? Pues... Entonces, tú sabes que uno aquí Le camellama a Chin Ajá Y la verdad que... La verdad que he hecho mi zorrito Ay, no, es que en serio Yo no... No me acuerdo de ti Ni así como que... Bueno, pues es uno de menos Mañana vas a ir a vender las tortas ¿Sí? Ya yo voy Bueno, pues ahí te voy Te voy a hacer una pregunta Pero espero, este... Pero prométeme Que lo vas a tomar como es Espérame, es que ya me están regañando Ya ahí voy, espérame No, pues aguanta Bueno, pues, ¿cómo voy? ¿Cómo vas? ¿Qué pasó? Pues, ¿cuánto por tus tortas? ¿Qué hago crees? ¿Tú es esto? Sí A ver, si dices que ya he descubrado tortas Debes saber a cómo las doy No, pero pues me refiero a las efectivas No Ah, pues tú andas necesitado de camarón, ¿no? Sí, pero no tanto Mira, tú andas necesitado de camarón Y mi camarón está necesitado de tortas Tú dices... No 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 Pues dame chance de liberar a Willy Pues nada más a... ¿Qué estás cambiando? ¿Qué te parece? Es una milanesa Pues nada más por un rapidín No Es más, este... Ya me voy Porque tengo más que ser así como que... Me están aportando No, ya me estás aportando Es que te... Dame todo y todo Y tú pues no Por ningún lado Que a ti, no Es que en serio, mira De un plan No estoy en esa edad Bueno, pues una quiniela De menos por un 90 Que no Tampoco ¿No? Bueno, pues O sea, después te miro O sea, después te está bueno Pero... Bye bye, ¿no? Luego te veo En cuanto está bueno Pero tengo cosas que hacer Luego nos vemos Bye Bueno, no me suena Antes de que me cuelgue Están en verde Ey ¿Qué pasó? Pues ya, de menos Dime cómo sigue el panda show ¿No? Que es una broma A tu primo Para que la llevara a una revista Bueno, para que la llevara A hacer revistas de bikini Ok ¿Y cómo me llamo? ¿Cómo sea? Sí, cómo sea La verdad no tengo ninguna idea Que no te conoce muy bien Pero que tú sí La has estado viendo Cómo vende ahí Sus caféses Y sus tamales Y sus tortillas ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Qué vende, dices? Ella vende tortas Y cafés ¿Tortas y caféses? Bueno, café Torta y café Ok ¿Y de qué son sus tortas? No, pues la verdad Nunca he sabido muy bien De esto Nada más De que vende torta y café Ya Margo, resistente Las bromas están Aquí en tu show El panda show Está de wow Bueno Buenas Buenas noches Buenas noches ¿Ahí se encuentra Raide? Sí ¿De parte de quién? ¿Qué tal? Habla Habla Ramiro ¿Ramiro? Ajá Soy Soy acá de Ojo de agua ¿Quién habla? Habla Ay, pero No conozco Ningún Ramiro Ay, se te oye la voz Bien diferente Por teléfono Pues si yo te compro Tortas y caféses Ay, no Sí, neta No es cierto Sí, pues hasta Me ¿Sabes de quién soy? Soy un amigo De tu canal Francisco Ajá No, es que No conozco Ningún Ramiro En serio Bueno Casi todo el mundo Me dice Pedro Porque tengo dos nombres Ah No, pero A mí me gusta ¿Cómo estás, belleza? Bien Que hoy no chameaste ¿Verdad? Pues si es festivo No, hoy no Bueno Vendiendo tortas no Pero así no quiero decir Pues ahora Oye ¿Y por qué estás tan chula, eh? Ajá ¿Y luego? Ah, pues la neta Ajá ¿Qué quieres? Mira, hasta Mira, cuando te Cuando te he mirado Este Pues ni me animo Ni me animo a decir Que nada Yo te voy a irte por teléfono Te me pongo re nervioso Ajá Sí, bueno Bueno, ¿y luego? No, pues nada Quería saludarte Y este Hola Y bueno, tengo un primo Quería ver Por ponerte como un negocio Porque Por ahí, este El José ¿Sí? ¿Te acuerdas de José? No Es amigo de Julio Sí Conozco a Julio Pero No conozco a ningún José No, pues es que no Conozco a toda la banda Este Estaban diciendo Que ahí, este Te ha ido medio re mal Tienes dos chavitos, ¿no? Sí Bueno, entonces Yo tengo un primo Que anda Este ¿Cómo se le dice? Es fotógrafo Profesional No sé si te interesaba El negocio Para contactarte No, es que la verdad No, no, no No, no No, no ¿Qué? ¿No qué? No, no sé De qué es el negocio A ver, explícame más Ah, pues deja Primero te lo planteo Mira Lo que pasa es que Yo te digo una cosa Mira Por esta Que te meas Que estás bien princesa Estás bien reinota Ajá Bien reinota Entonces Mi primo Tiene Trabaja en un estudio fotográfico Donde venden revistas Ajá Este Hay varios tiempos de revistas Entonces Mis hijos no necesitan Ni otro hermanito Ni nada Pero Están bien así como están Pero Pues si tú quieres Y gustas Pues este ¿Qué? Lindo a tus chavitos Pues Pues yo podría mantenerte Junto con tus chavitos No, pero es que Yo no necesito Que me mantenga Por ese trabajo Por eso estoy Este, chameándole duro Está bien Pero ¿A poco No necesitas Que te haga piojito? No Cuando es chamaco Es el que hacer el trabajo Y entonces No tengo tiempo Para otras cosas ¿A poco no necesitas Que te eche Este, la patita En la noche? No Me duermo con ellos Imagínate Me echan las dos patitas Cada uno Ah ¿A poco no necesitas Que alguien Pues te dé tu lechereada? Es un pelado Espérate Si nosotros En la construcción ¿Qué es lo que hacemos? Ay, sí Pero no Bueno, pues ¿Qué quieres? Te puedo hacer tu castillito No Ya hay muchos castillos En el cielo Ya Ya como que ya Chole, ¿no? Pues ¿Por qué no me das La oportunidad? Ay, porque No ¿Por qué no? ¿Es un no rotundo? Sí Chale Bueno, y como dices Otra cosa mariposa ¿Qué tranza con lo de mi primo? ¿Te interesa o no el negocio? Ay, no Es que tiene Es que en serio Así como que no me la creo ¿Cómo cuánto pesas? Estoy pesando Setenta y cuatro Setecientos ¿Setenta y cuatro Setecientos? Ajá Setenta y cuatro Setecientos ¿Y cuáles son tus medidotas? Noventa y sesenta Revienta Ah, ya No empieces acá, vio ¿En serio? Estamos hablando En serio Yo te he estado hablando Bien, en serio Y tú acá te pones acá Yo no te estoy cotorreando Yo en serio Pues yo tampoco Te estoy cotorreando Pero tú te estás poniendo Bien, ven, flo Para todo me dices Que no y me bateas Alisa yo Pues ya ¿No te interesa Salir de jodida? No Bueno, sí Pero pues no Ah, pues sigo Sí Pues por qué no ves a mi primo Y pues ves el negocio Que a poco no te interesa Este Acá ser famosa En revistas Ay Ajá Sí ¿Qué es lo? Es bien chido Mira Te pones tus bikinis Y acá pues modelas tus lonjitas Y todas las lonjas saliéndose Por todos lados ¿No? Por poco Es que es revista De gorditas Sí Ajá Y me cuentas uno de vaqueros ¿No? Bueno ya De joditos para creértela Más fácil Queda chiquitibum ¿Por qué? Pues te invito a salirme Dices que no Te invito a que salga No, es que en serio En serio No puedo salir Porque yo tengo dos chapados Entonces Salgo yo Salen Salen conmigo Y pues no los puedo llevar A un baile ¿Verdad? Estás consciente Están muy chiquitos Pues por eso Pues sí Pero pues creo que como mujer Tienes derecho a A divertirse Ah sí Pero pues Vamos a decir que tengo Una serie de conflictos Medios Muchos Que no puedo salir ¿Cómo? No te entiendo ¿Por qué no me hablas Este menos sofisticado? Ajá ¿Por qué no me hablas